Como ven, esto es una caja de agua vacía y abandonada. Ya esta mierda no sirve. Igual aquí está dividida. Voy a pasar por aquí para enseñarles el bajo de los acostados. Si no saben lo que es, pues les voy a enseñar lo que es el bajo de los acostados. Háganme pasar por aquí, que aquí hay clase de botajisco. Si me caigo, me bajo un pelabino. Hombre, entonces aquí voy. Voy. Ese es el famoso bajo de los acostados.